Si se las come feliz, ¿no? Esa es la realidad. Mira, ahí está. ¿Verdad que son como pelos de chancho? Son serras. Son serras. Pueras serras de chancho. Oh, increíble. Yo pensaba que era como un amuleto, pensaba yo. Porque parecía un bueno. Si tú hubierais querido estudiar, lo podías ayudárselo. Si, no, yo de hecho, yo, o sea, si me quedara, me lo metí.